Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Dina y por si no me conocen y el día de hoy a petición de ustedes vamos a hacer un hashtag sin nadie ama de casa que para los que me siguen por Instagram y ven mi historia y saben que es una manera una manera, una manera que conseguí yo de burlarme de mí misma de que soy un desastre para estas cosas hogareñas y bueno, he estado comprando un montón de cosas porque nos vamos a un hogar nuevo y ese hogar está totalmente vacío, así que necesitamos básicamente todo. Y bueno, estas son las compras. Y bueno, vamos a empezar con las primeras cosas que compré y me fui al supermercado Coral porque ahí siempre hay cosas súper baratas, sobre todo cosas de plástico y compré un montón de cosas, así que bueno. En serio, estas compras van a ser como cosas muy random, pero bueno, esto de acá es para meter el arroz, tiene su medida y es bastante grande para, no sabes, acelerar el arroz. Y cuesta 3,35 centavos. Lo básico en una casa chicos, jarra, vasos. ¿Por qué todo de plástico? Porque Michael es un bestia y todo lo rompe, entonces siempre se compran cosas de plástico porque se les resbalan y a mí yo también soy medio torpe. Así que una jarrita que costó 3,39 y cada vasito este creo que costó como 20 centavos, algo así. Y son 4. Sí, siento que estoy jugando jirima. Pero bueno, un colador de metal que costó 2,54 centavos. Estos de acá sí tenemos bastante, pero tenemos como los pequeños y los medianos, pero este de acá queríamos para hacer ensaladas y siento que igual va a quedar pequeño porque nosotros comemos muchas ensaladas. Y este no sé cuánto costó, no tiene precio, pero ha de costar como unos 3 dólares máximo. Estas cajitas de acá las compré específicamente porque compramos una mesita de madera que luego la van a ver más adelante y estas se las quería meter como en los renglones para la cocina, como para tener separadito todo. Igual también quería comprar más como para el cuarto, poner algunas cositas así como en el closet más ordenado. Estas de acá salieron súper económicas, me salieron como en 2,50 cada una. En serio no puedo creer que tardamos tantísimo en comprar esto de acá. Esta es una base para televisor para la pared y a nosotros nos regalaron un televisor hace 8 meses, el cual nunca hemos abierto y está guardado debajo de la cama porque no teníamos dónde ponerlo. Y teníamos que comprar una cosa de estas y no queríamos abrir como hoyos en la pared y decidimos, bueno, vamos a usar la televisión a ver si salimos de la piedra porque siempre estamos como desconectados del mundo y la compramos y cuesta 9 dólares. Y chicos, empezando por lo básico, en serio, un juego de cubiertos que fue el más lindo que encontré y el más económico también. Costaba o cuesta 12 dólares con 50 y está súper lindo y tiene un tamaño decente de tenedor porque hay otros tenedores que son como enormes que siento que me voy a arrancar las amígdalas en la primera cucharada. O tenedor sas. Cuando hablo de las cosas básicas del hogar que compré, en serio son todas las cosas básicas. Nada glamuroso. Y seguimos con las compras del supermercado. En serio, yo recorrí medio Guayaquil, pero era mientras íbamos trabajando, íbamos pasando por estos sitios y este de acá fue en el Gran Aquí. Este supermercado no lo frecuento mucho, pero compramos esta cortina de baño que nos gustó bastante. Habían como cosas muy, muy caras y realmente como que no queríamos gastar muchísimo. Este de acá, si mal no recuerdo, salió como en 4 dólares, algo así. Y está bonito. No saben lo mucho que me emociona haber comprado esto porque las casas donde hemos vivido no tenían estas cosas y uno tenía que estar como siempre poniéndolas en cualquier sitio y dije, bueno, la voy a ver, ya la vamos a comprar de una vez porque en serio nos hace muchísima falta. Y este de acá es una duchera sencilla y esta costó 6 dólares. Esponjas, cosas que... Corbata. Tengo varios de estos toppers de acá donde guardamos el azúcar. Me gustan porque son como enroscables y no entran las desgraciadas hormigas. Aparte de que como Michael y yo consumimos distintos tipos de azúcar, entonces está chévere tener de varios. Los míos son rosados y los de él son azules. Esto de acá no sé si fue una buena o mala compra porque está hermoso el diseño de estos trapitos de cocina y guantecitos. Pero yo sé que esto blanco va a terminar en un momento muy asqueroso. Entonces no sé si hice bien o mal, pero por lo menos no era de fruticas o de honguitos o de vaquitas. Ah, y este costó 4 dólares. En serio, este sitio a Michael le encanta. Creo que es como dejarlo ahí y dejarlo en una juguetería para un niño. Y es kiwi y bueno, compramos desde lo más simple, que es un desarmador con muchas puntas y de hecho faltan muchas cosas que comprar. Todavía no sabemos ni cómo vamos a poner ni siquiera la base de televisor porque necesitamos un taladro. Papeleras o tachas de basura. Este, compramos uno para la cocina y otro para el baño, pero el del baño lo metí aquí dentro. Es chiquitito y blanco. Qué difícil fue conseguir unos tachos de basura bonitos y de un precio razonable porque todos valían más de 15 dólares. Y eran como, no. Este grandote costó, creo que fueron 4 dólares y el otro costó chiquito, costó 2 dólares para el baño. El hijito. Esto de aquí realmente, yo quiero pensar que fue una buena compra, pero hoy justo creo que me arrepentí un poquito de haberla comprado. Un juego de cuchillo súper lindo con su tablerito. Es de una marca que se llama Uncu y nos costó 22 dólares, pero justo hoy pasé por unas tiendas de estas que venden cosas como de televisión. Y tenían uno de Oster súper lindo en 35 y tenía temporizador y tenía tijerita y tenía medidores y no sé, igual ya compré este. Esto ni siquiera sé cómo mostrarlo. Es una platera para la pared porque las de plástico las detesto y las que van como a un ladito siempre me parecen que son estorbozas, así que costó 15 dólares. Esto de acá es una batería de ollas y de sartenes. Dos sartenes y dos ollas. Las compramos en el centro. Y son de color negro. Esta de acá la compramos en una tienda que queda enfrente del mercado central. Se llama Myrna y salieron súper económicas, chicos, no tienen idea cuánto. Salieron en 50 dólares. Bueno, bonito y barato. Hablando del mercado central, aprovechando que estábamos en Myrna, nos cruzamos y compramos una tablita de picar que realmente pesa bastante. Esta de aquí no me acuerdo cuánto costó, como 4 dólares creo. Sí, fueron 4 dólares. Y estas de acá que son como unos utensilios de cocina que no pueden faltar en el hogar que nos costaron un dólar cada una. Una cuchara grande, una cuchara mediana y como una palita. Compré estos saleros de acá en el Tía y costaron, creo que fueron un dólar cada uno. Compré tres. Y también compré esto de acá, que es muy importante porque Michael tiene la habilidad de abrir latas con cuchillos. O sea, yo ni siquiera puedo abrir el aire fácil de las atunes. Esto de acá lo compré en Mercado Libre. Fue la única cosa que he comprado por internet por ahora. Es como un rack o un armario móvil. Me costó 20 dólares, súper barato y resulta que luego que la compré, vi en muchas tiendas departamentales que tenían estas cosas como en 40 o 50 dólares. Y era como... A mí me costó 20. Fue una buena compra. Para que ustedes me entiendan un poquito la idea de decoración que tengo yo en mi mente. Es una casa súper píntere, súper rústica, todo de madera, crudo. Me encanta ese estilo. Entonces, también porque fue un poquito más económico. Y fuimos al mercado de las cuatro manzanas. Yo no sé por qué tengo la confusión a veces que confundo el central con las cuatro manzanas. Pero fuimos a las cuatro manzanas porque ahí venden un montón cosas así como de madera. Y compré para sentarme a comer porque si no me sentaría en el piso o en la cama. Y detesto comer a la cama. Unos banquitos de madera. Es que es complicado mostrarles. Pero ya luego vamos a ver si les mostramos en la casa. Dos banquitos de madera súper chéveres. Nos costaron 5 dólares cada uno. Están súper lindos. Lo único que creemos que lo vamos a tener que barnizar para que los bichos no se lo quieran comer. Y también compramos como una mesita para la cocina porque no hay donde picar y esas cosas. Pero esta se las voy a mostrar como en un clip aparte porque yo traerme esta mesa que es como de este porte como que no va a entrar en la toma. Y esta de acá nos costó 25 dólares. Y eso es todo por ahora chicos. Realmente nos hacen falta mon... no, 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 de cosas. Un sofá, que si un calentador de agua, que si una vajilla porque en serio Michael y yo no nos ponemos de acuerdo con una vajilla. Y las que me gustan son las Corel que cuestan 200 dólares. Y si nosotros robemos todas esas cosas no voy a gastar 200 dólares en una vajilla. Ya por fin resolvimos el problema de la vajilla, ahora solo falta solucionar el problema del eco, eco. Es que esto está vacío. A mi novio le gustan las vajillas cuadradas, a mi me gustan las vajillas redondas, a él le gustaban con estampado y a mi me gustaban así como peladas, sin nada. Y hemos llegado a un veredicto, a un punto medio en esta relación. El plato principal lo compramos redondo y el plato de la sopa lo compramos cuadrado. Y transparente porque me pareció que era cool y era como un punto medio, ni para ti, ni para mí. Transparente. Un dólar y este de acá costó 2 dólares, 3 dólares, no me acuerdo bien. Y compramos 6 de cada uno. Y para seguir en la onda de las cosas geométricas decidimos comprar vasos triangulares. Bueno, entre redondos y triangulares. Algo así. Vajilla. Lista. Ahora solo falta todo lo demás. Demás. Una clavadora es lo que más me hace falta. Es como... Uy. Que me quiera regalar una clavadora para navidad será bien recibida, mi amor. Bien recibida porque esto de andar en lavandería en lavandería me va a arruinar un día de estos. Chicos, déjenme en los comentarios si les gustaría ver como más videos de casa, decoración y de vecina y ama de casa. Ya he llegado a la parte de los saluditos. Jennifer Aranda, John Jurado, Dani Kive, Jorge Loaiza, Mumika, Delia Reyes, María Epifanía. Eso combina. ¿Es en serio caminando la basura? Carlin, Israel y Ambar Paulina. Ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo me tienen que seguir por Instagram y estar pilas, pilas, pilas cuando pida saluditos para el próximo video. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que te gustara. Dale like si te gustó. Compártelo con todos tus amigos y comentame acá abajo qué tal te parecieron estas compras, qué cosas crees que hacen falta, qué crees que podría ir a comprar algo más económico en otro lado. Obviamente, esto es como algo muy básico para mí, para empezar. Y bueno, también comentame acá abajo si te gustaría ver más videos de este hashtag si no hay llamada de casa. Yo te voy a estar dando corazoncito a los mejores comentarios. Y también te puedes suscribir a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil. Dale a un botón soto que dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Pero yo subo de nuevo videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora en Ecuador. Yo te mando un beso enorme y espero que el próximo video sea mi nueva casa. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!